Es un poco retrasado por el tema de la lluvia y del recuento por la cantidad de boletas que ha habido. Acaba de terminarse de descargar un camión y está llegando otro. Uruguay es el último que quedaría. Con eso finalizaríamos nosotros el trabajo. ¿Cómo sigue ahora? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Bueno, se esperan 24 horas, 48 horas digo, y se empieza el escrutinio definitivo. Que lo adelantaría, se empezaría el martes a las 6 de la tarde. Es decir que hasta mañana a las 6 de la tarde las urnas quedan en este lugar. Hasta el martes a las 6 de la tarde. Ahí se empezaron, acá quedan hasta que se termine el escrutinio definitivo. ¿Cómo se trabaja en el tema de la seguridad para el traslado de las urnas y el operativo en sí? Se encarga el ejército. Eso es encargado del ejército. Ellos manejan su gente y cada camión lleva su custodia. Es decir que ya con este camión que acaba de arribar están todas las urnas en Paraná. En Paraná, sí. Sin ningún problema, todo bien. Otras veces, por ejemplo, ¿cuánto demoraban en llegar los camiones? Y depende, todo depende del tiempo, de la cantidad de boletas. Eso es relativo. Así tan tarde es la segunda vez. La primera en el 83 que se demoró y ahora. O sea que es una de las elecciones más lentas, digamos. Claro, por la cantidad de boletas. Toda la cantidad de boletas y el tiempo que lleva el escrutinio a la mesa. ¿Qué le ha comentado a la gente que estuvo en el tema de la carga de las urnas y demás? ¿Alguna complicación? No, no, todo bien. Se demoraba el escrutinio, ¿no? Y ese es el tema nada más. ¿Y la lluvia puede haber complicado también? Sí, sí, por el interior. Los caminos de tierra y todas esas cosas. Los caminos de tierra y todas esas cosas. Los caminos de tierra y todas esas cosas.